Hola amigos, soy Jackie Praxedes, quiero enviarles un saludo muy grande, con mucho cariño en este día de las artes visuales a todos los creativos, los que llevan años y los que se han despertado en medio de estos momentos es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo, un tiempo que nos pone a prueba en muchas cosas y que también exige mucho de nuestra creatividad, son distintos tipos de problemas los que se viven del otro lado de un taller pero siento verdaderamente que pese a todo lo que podamos ver, hay escondiditos en medio de estos muchas oportunidades muchas posibilidades también en este ejercicio de pasar más tiempo con nosotros mismos y confío en que hay una especie de obra que compartimos como humanidad que está ahí gestándose y que será el germen de un tiempo mejor de un tiempo en que seamos mejores seres humanos que logremos conectar con las cosas que verdaderamente importan así que les envío un gran abrazo con mucho cariño, con mucho amor, mucha luz y de verdad espero que este tiempo lo podamos pasar entre todos y que construyamos algo mejor un abrazo chao